Dicen que la igua es verde Yo digo que no y que no Dicen que la igua es la muerte Yo digo que no y que no Garre una por la cola, no más la lengua sacó Garre una por la cola, no más la lengua sacó Igual a mí, que patria, y para la soledad Eran mentiras de la verdad De que anda diciendo la gente ayer Que en ese pueblo no hay lugar Y si lo viene, muy poco será Y está bien tan fea, guarda un feo Mueve su colita, coge el cole Mueve su patita, como que patea Mueve la orejita, como que oreja Mueve los ojitos, como que ojea Saca la lengüita, como lengüete Que guste lo mismo, pa' que yo la vea Dicen que la iguana muerde Yo digo que no y que no Yo agarré una por la cola Y no más la lengua sacó Igual de mí, donde vas y fue para el pueblo El tulipán será mentira, será verdad Que en los distritos, la gente allá Que en ese pueblo no hay novedad Y si lo viene, muy poco será Peritotr gamer ¿Vale el tulipán para��, ahora mis Attendez? ¿C Jenelpotr Reno Pro potash ¿C Jenelpotr authentication? Credito Talincante Ajea, ajea, que igual es tan fea, déjalo al palo, déjese apega, me gusta lo mismo, pa' que yo la vea, darí tan fea. Gracias.